Hey mis futuros viajeros, estamos entrenando un nuevo espacio, decidí hacer una pequeña oficina viajera para hacer mi video educativo, espero que disfruten el video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita para cuando suba mi próxima aventura seguirme en Fuego en Integra, ¡Bombo ya! Hey mis viajeros, como dije en el intro, estamos entrenando oficina y decidí hacerla ya que estamos pasando por unos momentos que no se pueden viajar mucho, yo tengo un problema respiratorio con los pulmones y se me va a ser un poquito difícil viajar en avión, ahora se me ocurrió la idea de hacer un pequeño espacio donde yo pueda hacer mi video, mi intro y mi video educativo, ya que vamos a tener que usar mascarilla y cosas así para poder protegernos. También quiero agradecer, ya tengo un video que es los países que los dominicanos pueden viajar con 10.000 vistas y como 350 likes, gracias por el apoyo, apenas tenemos 2.000 suscriptores y ya vamos por un video con 10.000 vistas, gracias Team Bombo ya también, pues apoyo a los amigos que me están apoyando también, ya que el día entero me lo pasa hablando de Bombo ya. Del video de la 10.000 vistas ha gustado tanto que se me ocurrió la idea de hacer un video semanal educativo, ¿cuánto saldría viajar de República Dominicana o de Estados Unidos a esos países? Son 65 países que el dominicano puede viajar sin visa, pero en el video solamente puse los 10 países con más atractivos turísticos que los dominicanos pueden viajar. Entonces, dejen en los comentarios en la parte de abajo, ¿cuáles países les gustaría que hable esta semana para subir un video? ¿Cuánto saldría y de vacaciones por una semana? Ya incluyendo hoteles, comida, los lugares para visitar, los tours, viajeros, como una pequeña sugerencia para que tengan una idea de cuánto saldría ese viaje. Ahora, si ustedes quieren que yo haga otro video educativo relacionado con cómo está pasando la situación, qué se necesita para viajar, cuál es el mejor día para viajar, cualquier, ustedes cogen y me dejan un comentario en la parte de abajo para así yo entonces hacer un video relacionado con el tema que ustedes quieren, ya que voy a tratar de hacer video educativo porque si viajo, voy a viajar dentro de Estados Unidos y va a ser vehículo. En la próxima semana estaré subiendo unos videos relacionados con un viaje cuando me fui de vacaciones en el mes de febrero y marzo a República Dominicana. Preparé como un total como de cinco videos que fue paseo en los boogies, Santiago, fui a unos restaurantes y los papeles de migración que yo llené cuando me llegué a República Dominicana e hice video educativo relacionado cuando fui a esas vacaciones. No lo había podido subir porque como en estos momentos no estábamos viajando y la persona como que no lo vi justo que subiera esos videos relacionados con esas vacaciones. Pero como ya todo está bebiendo casi a la normalidad, lo voy a ir subiendo de paso, así ustedes tienen una idea ya cuando se deciden a aventurar o a irse de vacaciones o a coger para Punta Cana o Santiago, ya tienen una idea más o menos que así que si no me ven con máscara en el video, no fue ahora que lo grabé, eso fue cuando fui en el mes de febrero y de marzo a República Dominicana. Tengo unos cuantos viajes programados, pero van a ser dentro de Estados Unidos. Tengo unos programados para Nickelodeon New Jersey, tengo unos preparados para un hotel que abrieron que se llama Cartoon Network, diseñado bien heavy. Le voy a dejar una foto por aquí para que vea más o menos donde está bien heavy y estoy pensando a ir para Florida. Pero estoy esperando que se cambien más las cosas. Ya a partir de junio van a comenzar a abrir vuelos internacionales con medidas de seguridad, pero yo tengo, como le dije al principio, tengo problemas para respirar, usar macarillas, madurar esa hora en el avión con la macarilla puesta. Va a ser un poquito difícil para mí hasta que por lo menos yo crea que sea normal o no media ataques de pánico. Ya que una vez viajé a Las Vegas y el vuelo eran seis horas y media y me estaba ya comenzando como a dar una ansiedad y como un pequeño, no ataque, sino como nervioso. Entonces es que esperaba a ver, pero mientras tanto yo voy a tratar de subir contenido relacionado con información de viaje, de los lugares que yo visité aquí. Como le dije anteriormente, cualquier pregunta o cualquier vídeo que ustedes quieren que yo haga, solamente me lo dejan saber y yo voy a hacerlo. Voy a tratar de hacer muchos vídeos educativos. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Ahora les dejaré cómo fue el proceso de elaboración de esta oficina desde el principio que comience hasta el final. Espero que lo disfruten. Como siempre les digo, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita para cuando estuva mi próxima aventura, seguirme en Facebook en Instagram. ¡Bombo Jazz! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.